En unidades de quemados como esta en la Fundación Santa Fe, no solamente en meses como diciembre se reciben cientos de pacientes con esta patología. En este año hay un aumento de 106 casos en comparación al 2022. La etiología de las quemaduras en los pacientes pediátricos es principalmente por líquido hirviente. En los adultos nos llegan desafortunadamente pacientes muy jóvenes, pacientes en edad laboral y la etiología de las quemaduras que se presenta más frecuentemente es por llama y por electricidad. Para médicos como la doctora Viviana Gómez, hablar de quemaduras no solo es un tema de las festividades. Si hay una lesión o una patología que se pueda prevenir son las quemaduras. No son accidentes, son eventos prevenibles, no son producto del azar. La recuperación es un proceso largo para el paciente, su familia y sus cuidadores. Una de las quemaduras que más cicatrices deja en el cuerpo es por la manipulación de la pólvora.